Vamos a hablar con la doctora Claudia Martín, ella es bióloga botánica. Están elaborando un repelente con plantas autóctonas y exóticas. Obviamente esto llamó mucho la atención. Cuando justamente en unas jornadas que se realizaron hace pocos días aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias dieron a conocer esta tarea. Queremos conocer primero con más profundidad este trabajo que están haciendo y obviamente podría llegar a abaratar costos también por los altos precios que tienen los repelentes tradicionalmente conocidos. ¿Cómo le va doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias a usted por su tiempo. ¿Ustedes están en plena elaboración de un repelente para mosquitos con plantas autóctonas? Así es, desde el centro, que es el CIEDIVE, que pertenece acá a la Facultad de Ciencias Agrarias. Todo un equipo estamos haciendo a través de la extracción de aceites esenciales de plantas nativas y algunas plantas exóticas, a través de una técnica que es la destilación por arrastre de vapor. Obtenemos los aceites esenciales y con ellos estamos elaborando estos repelentes. ¿Cuáles son las características con las que tradicionalmente se conocen? ¿De las plantas? Bueno, acá entre las nativas tenemos muchas que podemos encontrar en las banquinas que acompañan a varias de las rutas acá. ¿Como por ejemplo? La ruta que va hacia San Antonio, por Barrio Norte. Por ahí, de hecho, la mayoría está coleccionada por esa zona. El suico, el asniz del campo, que muchos lo utilizan para poner a los mates cebados. También otra planta que se llama mariposera, el molle. Y después de las exóticas, que son varias, podríamos nombrar, por ejemplo, a la lavanda, a la citronela, que es como la diosa de los aceites en este caso. Y bueno, la mayoría de ellas ya se tiene un estudio químico acerca de las propiedades que tienen estos aceites con respecto a su poder de repelencia para estos insectos. Entonces, nosotros estamos utilizándolos y en principio hemos hecho dos productos. Un repelente en spray y otro, un emungel, que es como una cremita liviana, ligera, muy perfumada. Bueno, y todavía faltan seguir ciertos protocolos para su aprobación y para que ya esté disponible para el público. Esto, bueno, ya forma parte de la tarea que tiene que desarrollar el Ministerio de Salud. Exacto, nosotros tenemos que contactarnos con ellos y bueno, seguir todo, como les dije, un protocolo. Y nada, pero como para mostrarle al público que hay alternativas. Obviamente con esto no decimos que dejen de utilizar los productos comerciales, sino que también es una manera de reivindicar la flora nativa que tenemos acá en la provincia de Jujuy, que es una de las más ricas a nivel nacional y que en cuanto a los usos que se tiene, también se sabe bastante. Ahora, ¿esto lo puede hacer cualquier persona en su caso? Necesita un proceso un poco más... Exacto, ahí va la diferencia porque tal vez nosotros podamos encontrar algunos repelentes que han sido creados a través de un proceso de maceración o de tinturas que se le dice y nosotros, a diferencia de ellos, es un trabajo más de laboratorio porque nosotros extraemos con técnicas los aceites esenciales, buscamos la mayor pureza y a partir de esos aceites elaboramos nuestros repelentes. Sabemos las concentraciones y las cantidades. ¿Hay un tiempo que ya se están imponiendo? Bueno, porque ya se habla de que el mosquito soporta las bajas temperaturas o que no sucedía anteriormente. ¿Eso ya les impone algún tiempo para ya ponerlo a consideración de la gente? La verdad que eso lo desconozco. Como les digo, estamos en un proceso de obtención de los aceites, entonces creería que lo que él sigue no nos va a llevar tanto tiempo. Y después, por eso todavía desde la facultad seguimos haciendo estas charlas, jornadas, en todos los medios para evitar la propagación de este insecto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias por permitirnos socializar todos los que hacemos desde la facultad. Bueno, la palabra de esta destacada profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias dando unos detalles acerca de este avance que realizan obviamente científicos jujeños para combatir al dengue.